Asambleísta Manuel Ochoa. Hola. Te escuchamos, asambleísta. Ya, estoy un ratito. A ver, si me ven, compañero. Está con video este momento. Ya. Bien, gracias, compañero presidente encargado. Loor a todos los trabajadores de mi querido país, el Ecuador. Hoy en la tarde, en esta tarde. Quiero hablar un poco también de la ley de apoyo contributario. Perdón. Ley. Y apoyo humanitario. Bueno, de humanitario. Creo que no tiene nada. Para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, el pueblo ecuatoriano nos eligió para fiscalizar y legislar. Construir leyes más justas, más equitativas, más igualitarias. Que vayan en beneficio, no de los señores banqueros. Escúchenme bien. Leyes que vayan en beneficio, no de la banca, sino de mi querido pueblo ecuatoriano, pueblo sufrido y aguantador. Jamás estaré de acuerdo en meterle la mano al bolsillo a mis hermanos que apenas ganan para sobrevivir. Y peor ahora en estos momentos de pandemia. No, señores. Esa no es la manera. Queremos plata. Miremos al sector bancario. Humanicemos a la banca. Que la banca contribuya con una parte de sus exorbitantes ganancias contraídas en los últimos años, gracias al pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer desde la asamblea. Para eso nos eligieron nuestros mandantes. ¿Para qué? Para defenderlos. No para meterle la mano al bolsillo. Queremos plata, más plata. Cobrémosle a las grandes empresas que le deben al país. Y que no es poco. Son miles de millones de dólares. Allí está la plata, queridos hermanos. Queridos compañeros asambleístas. Queremos más plata. Que aporten las grandes empresas telefónicas que lucran en nuestro país. Y hacen tanto dinero. Estamos en momento humanitario. Humanicemos a esas grandes empresas telefónicas, pues. Que ganan millones de millones de dólares. Queremos plata. Queridos compañeros. Queremos proteger la economía. Paremos la salida de capitales. Los dólares se fugan todos los días. Ya hemos sabido cuánto se ha fugado en este mes de abril. ¿Cuántos cientos de millones? Tenemos que detener, pues, si queremos salvar la dolarización. La fuga de los capitales. Ya los grandes empresarios están poniendo su dinero a buen recaudo. En otro lado. Eso también es solidaridad en tiempo de pandemia. Estamos acá en el Ecuador. No es que son ecuatorianos. Han hecho su fortuna en Ecuador. Pero cuando ven problemas, ahora sí. La sacamos o sacamos el dinero a buen recaudo. ¿Qué cara de tuco dijo alguien? Eso debemos evitar, compañeros. Queremos activar la economía. Entonces, inyectemos créditos baratos. Inyectémosle al sector ganadero, al sector agropecuario, al sector pesquero. Ayudemos a los emprendedores, a los microemprendedores. Allí está la solución. Va a haber circulante, va a haber trabajo y se va a dinamizar la economía en nuestro país. Queremos un país sano y en vía de desarrollo. Invertamos en salud y en educación. Que es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hermanos ecuatorianos. Haciendo un buen trabajo desde la Asamblea Nacional. Se habla de educación virtual. Pero yo pregunto, hay familias que tienen cinco y seis estudiantes. Dos, tres en escuela, dos, tres en colegio. Pero ni siquiera tienen una computadora. Peor al menos tienen internet. Tenemos que pensar en ellos. Dotarles de estos instrumentos. Pues entonces, qué bonito la educación virtual. Pero si a veces no tienen ni una computadora para alumnos. Peormente para los seis estudiantes. Queridos hermanos. Estamos en tiempo de pandemia. Se habla mucho de solidaridad. Se habla mucho de humanismo. Pero si de contribuir se trata. Pues aquí estamos. Aquí estamos compañeros. Que sean los que más ganan. No los que menos ganan. Los que contribuyan. Y si de ser solidario. Y humanitario. Recién escuché. Semanas atrás. A una compañera que decía. Que donemos dos días de trabajo. Que nos gastemos los sueldos que sean necesarios. Con tal de ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos. Estamos en tiempo de solidaridad. Ayudemos a aquellas personas que nos dieron el voto. A nuestros hermanos que nos acompañaron en campaña. Caminaron junto a nosotros. Pegaron propaganda electoral. Ayudemos. Gastémonos los sueldos en nuestras provincias. Con nuestros hermanos que están pasando necesidades. Sufren hambre. No tienen que comer. Alguien decía. No tienen que ponerle a la olla. Estamos en tiempo de solidaridad. Hagamos eso. En vez de estar hablando de muerte cruzada. Hablemos de una cruzada humanitaria. En nuestras provincias. Y gastemos todo lo que tengamos que gastarnos. Eso. Debemos hacer en tiempo. De solidaridad. Queridos compañeros. Escucho que muchos pregonan. Por radio, prensa y televisión. El quédate en casa. El quédate en casa. De nada sirve que pregonemos. A viva voz. El quédate en casa. Con el estómago vacío. Qué bonito. Quédate en casa con el estómago vacío. Sin el pan en la mesa de nuestros hijos. Yo estoy seguro que jamás nadie. Dejará morir de hambre a sus hijos. Por ello. Es que estamos como estamos. Quédate en casa. Sí. Pero con la seguridad. Que la salud y el bienestar. De todas las familias ecuatorianas. Ellos tengan pues entonces ahora sí. Salud. Tengan comida. Y esté garantizado pues. Quédate en casa de esa manera. Es la única forma queridos. Compañeros asambleístas. Que podamos nosotros. Desde todos nuestros espacios. Instar a la gente. Quédate en casa. Pero primero. Veamos si están comiendo todos los días. Si están. Asegurada su salud. Su bienestar. Allí sí pues. Allí sí. Quédate en casa. Queridos compañeros. Quédate en casa. Pensemos en lo que vamos a hacer. No seamos egoístas. No pensemos solo en nosotros. Pensemos en los 17 millones de ecuatorianos. Pensemos en ese 70% de ecuatorianos. Que viven día a día. Asambleístas tiene un minuto. Cuando salen. A trabajar. Y que ahora. No tienen ni siquiera esa oportunidad. Allí sí pues compañeros. Seamos solidarios. Pero pensando. En ese 70% de ecuatorianos. Que han puesto su confianza en nosotros. Y que hoy. No los podemos nosotros. Defraudar a ellos. Quédate en casa. Queridos compañeros. Pero cuando tengas. Que comer. Cuando estés seguro. Hasta yo mismo te diría. Quédate en casa. Gracias presidente. A usted que es asambleísta.